Ahora nos podemos postrar con toda la libertad en el santo sagrario Gracias a la sangre de Cristo Jesús Por eso acerquémonos a Dios con corazones sinceros y con una fe segura Limpiemos nuestros corazones de mala conciencia Mantengámonos firmes sin dudar Mi fe, mi fe Mi fe en la seguridad de recibir lo que espero Mi fe, mi fe Mi fe en la seguridad Completamente apegada a tu voluntad Mi fe Es la fortaleza que tú das A través de tu confianza Plena en ti Mi salvador Jesús Dame más fuerza Ayúdame A creer A creer Sin dudar Por Dios Mi salvador Mi fe 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 es la fortaleza que tú das a través de tu confianza, plena en ti, mi salvador. Jesús, Jesús, yo creo, yo creo, yo creo, Jesús. Jesús, yo creo en ti, mi salvador.